Seguimos aquí en el campo de batalla de calle 7 de Panamá y vamos a hablar un poquito con Isa. Isa, tu equipo te eligió, no por mucho, pero había como diferentes ideas el día de hoy en el equipo amarillo y la afectada directamente fuiste tú. No sé en realidad, pero bueno, voy con todo. Que sea la voluntad de Dios, a mí tampoco me parece que me hayan escogido a mí. Siempre llevo temprano, siempre llevo a las pruebas. Es verdad, sí me equivoco, pero bueno, pues voy a enfrentar mi nominación, voy a darlo todo y que sea la voluntad de Dios. Creo que es la primera nominación, Isa, en la que cuando dicen el nombre del nominado se siente una tristeza total por parte del equipo rojo y como un remordimiento por parte del equipo amarillo. Bueno, en realidad no sé, no me acuerdo quiénes votaron por mí, pero ya, o sea, ya está, ya lo chucho está, pues voy a darlo todo el día viernes. El día viernes va a ser un día muy difícil, tenemos varios nominados. Tú estás bien físicamente, te veo llena de tapes, sabemos todo que estás mal de la pierna. ¿Tú estás bien para competir el viernes? O sea, si nos ponemos a ver todas las lesiones que tengo, no estoy bien, pero voy a darlo todo el día viernes, voy a ir con todo, voy a darlo todo, todo, todito, todo y voy a salir. ¿Tu equipo sabe que no estás bien? Mi equipo sabe que no estoy bien, que estoy lesionada, o sea, las lesiones de ligamentos no es que de una semana a la otra. O sea, mandarte a ti por segunda vez es increíble, es increíble. Y es peor cuando en verdad tú no tienes la culpa de nada de lo que pasa en el día y tú estás a tiempo y todo, todo lo demás. En realidad eso sí es injusto. Va a hablar una persona responsable, esto es increíble, no lo puedo creer. Isa. Yo la verdad. Isa, Isa, ven por acá, ven por acá. Sí, yo también quiero decir algo. Ven por acá. Venga, Vane. Bueno, yo la verdad, como estoy recién aquí, no estoy de acuerdo tampoco con la nominación de Isabel, porque yo sé lo que ella ha pasado. Yo me hablo bastante con Isabel, es una de mis amigas acá que dice, tú sabes, no, no mentiras. Pero quiero decirte, Isabel, que yo estaré apoyándote el viernes y voy a llegar contigo temprano para practicar las pruebas. Si es que no me nominan antes, no me voy a bajar. Pero igual, súper mal y tienes que recuperarte, trata de recuperarte todo antes y con todo el viernes. Todos estamos claritos que vas a dar el 100%, te conocemos y tú estás aquí compitiendo lesionada y todo el mundo lo sabe. Tu actitud es positiva, lo entiendo. Pero ¿qué te dirías tú a tu equipo sacando la competencia, sacando todo en este momento? ¿Qué le diría? Pues. ¿Por qué te autonominaste? Ok, bueno. Un gesto habla más que mil palabras. Boom. Boom. No, no, nada, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, Isabel. De verdad, gracias. No sé si Anet Mirabal está lista por allá. Sí, Anet está con el equipo amarillo. Es interesante. Vamos a ver las impresiones ahora del equipo amarillo que está como un poquito remordo. No sé, vamos. Bueno, estamos en la vaca con los chicos que están un poquito tristes porque obviamente, no triste, pero obviamente como que tampoco es el mejor día. Van dos veces seguidas que quedan nominando equipo amarillo. Luis, veo que estás tratando de agarrar como que la batuta. Sí, o sea, la verdad no es que trate de agarrar la batuta, es que simplemente yo veo que todo el mundo se está tirando las piedras, todo el mundo se tira la culpa. Nadie quiere decir, yo no he puesto la parte, yo no he puesto de mi parte, nadie quiere decir, yo no he dado mi 100%. Y eso es lo que yo quiero que se deje de hacer. Yo quiero que dejen de tratar de buscar culpables y buscar una solución. Aquí lo que hay es que solucionar. Hay un problema, es obvio, no nos ha estado yendo bien. Ayer barrieron con nosotros, hoy solamente ganamos una prueba y nos fue mal en la tercera. O sea, no fue que perdimos por poco, perdimos por bastante. Entonces, hay un problema y en vez de seguir echándole leña al fuego, yo quiero que esto se apacigüe y se solucione. Entonces, si yo no veo que nadie pone de su parte, entonces yo voy a tener que hacerlo porque yo no quiero seguir perdiendo, yo no quiero que el equipo siga perdiendo. Entonces, ¿cuál es la mejor solución a esto? Hablar, convencer, dejar de pullárselos unos a los otros y venir a ensayar. Punto. No hay que darle más vueltas al asunto. O sea, no traten de inventar la rueda si ya se inventó. O sea, no traten de romperse la cabeza, es sencillo. Vamos a dejar de pelear, uno, vamos a tratar de hacer un equipo unido y dos, y vamos a ensayar en equipo. Porque tampoco es que cada uno va a ensayar por su lado. La idea es ensayar en equipo y hacer las cosas bien y trabajar en equipo. Ubaldo, por favor, ¿sí? Ponte a trabajar, ponte a trabajar, que yo estoy haciendo mi trabajo, ¿ok? Oye, y por acá lejos, yo veo que hay un descontento en tu parte con la actitud de Isa. No, claro, sí, totalmente de acuerdo con su actitud. Y creo que algo que se llama karma, señores, karma. Supuestamente ella, yo tenía que ir a nominación por temas de rotación y porque Andrés ya salió de nominación hace tiempo. Yo se lo aclaré y se lo dije. Es un tema de disciplina y de no seguir reglas en algo. Y bueno, estaba entre Andrés y yo, bueno, el equipo decidió, pero ella fue la que le puso el click a mi nominación. Entonces yo le dije, tienes que escuchar primero de lo que se está hablando para nominar, para entonces tú llegar a una conclusión. No sé qué pasa. Están los rojos hablando por allá, que Andrés, que Andrés, que Andrés, que Andrés. Entonces yo le estoy diciendo, no, nominen a Andrés. No, nominen a Andrés. Está bien, Andrés cometió un error. O sea, no practicó, está bien. Es un canibalismo nominar a Andrés. Obviamente, eso obviamente se llama también karma, porque Andrés se la pasó casi desde la semana pasada. Laca, 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 no practican, laca, laca, bueno. Hoy le pasó a él, señores, lo vieron, le fue súper mal, no es perfecto. Yo creo mucho en las técnicas de Andrés, pero Efraín practicó. ¿Qué pasó? No le fue bien, no nominaba la técnica de ahí sentado, cometimos un error. Entonces, ¿ahora qué pasa? Nosotros no podíamos nominar a otro hombre. Porque, ¿qué pasa? La estrategia de él y la mía es la misma que la que yo hice con Patrick. Luchar por mandar un rojo y que quede un rojo a votación. Y obviamente, oye, estamos a martes. Entonces, yo no entiendo si ella se fue enojada o disgustada porque la nominaron. Mamita, hoy es martes, está comenzando la semana. Sí, puede agarrar, entrenar, practicar. Ella salió una nominación, yo salí una nominación. Si ella siente temor es porque no está capacitada. Entonces, no se siente segura, no está entrenando como es, o no le está yendo bien, entonces se siente descontenta. Pero hoy es martes, hoy es martes y estamos comenzando la semana y tenemos que trabajar en equipo para en la semana mandar a un hombre y a una mujer de los rojos a nominación. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo también lo veo bastante descontento. En verdad es algo muy delicado, triste, pero yo pienso que viéndolo bien, yo me iba a autonominar. Como estoy nominado no pude. ¿Has nominado suéter? Eso es lo que yo le decía a Luis, yo me iba a autonominarme. En realidad no quería tomar la decisión yo. Por eso yo nominé a Andrés. Obviamente no debería de ir un hombre amarillo a la nominación. Yo nominé a Andrés para no tomar la decisión entre yo, Maxi e Isabel. Quería dejárselo a otro competidor. Quiero aclarar eso. Pero en realidad, o sea, contento no voy a estar. Esto es difícil. Aquí llegamos unos temprano a practicar, otros no. A veces llegamos tarde. Pero tenemos que trabajar en equipo. Si no, no vamos por ningún lado. Ok, bueno, vamos a ver, dame un sec, vamos a ver qué tiene de la valla Lexi con Andrés. Muchas gracias, Ani. Estoy acá con el señor Andrés Gil. Y vamos a darle unos segundos para que se exprese, porque él solo vino acá. Él tiene algo que decir, ¿no? Bueno, yo quiero que entiendan algo. Por ejemplo, bueno, no voy a dar un ejemplo. Voy a dar algo, vamos a calcular algo y hacer estadísticos en lo siguiente. Para los fans del equipo amarillo. Lunes y martes, tenemos dos nominados, ¿verdad? Ok. En este caso sería nominado, tenemos Efraín y tenemos Alejo. ¿Listo? Ahora, tenemos a una mujer que es Isabel. Si hacemos matemáticas, si hoy votábamos por un hombre, no tendríamos opciones para llevar a un hombre rojo. Claro. Matemáticamente, o sea, no tendríamos opciones de llevar a un hombre rojo matemáticamente dentro de los días que quedan, que sería un miércoles y un jueves, ¿verdad? Por eso mi nombre es Yomadzi. Pude haber dicho Isabel, pude haber dicho Vanessa, cualquier nombre, anywhere. Lo que pasa es que si tenemos la opción del 50-50, que es tener a dos hombres amarillos nominados y tener a una Isabel, bueno, lastimosamente fue Isabel, como también lastimosamente puede haber sido Yomadzi. No sé, no importa. El punto es que tenemos un 50-50. Tenemos un 50-50 para probablemente ganarlas, pero ya no digo que las vayamos a ganar. Pero eso nos puede dar la capacidad de nominar a un rojo hombre masculino y a una femenina también. Eso nos puede dar... ¿No es un hombre rojo femenino? No, porque... Porque, por ejemplo, yo quiero obviar los comentarios de alguien que en realidad no comprende los cálculos y las estadísticas dentro del equipo. ¿Por qué? Sencillamente no tienen ni idea de lo que estás hablando. No vamos a nominar a un hombre porque tú no entiendes, tú no entiendes. Tú eres rojo, yo soy amarillo. No importa. Independientemente de eso, tú debiste haberte hecho responsable por tu equipo. Sin embargo, mandaste a una mujer de tu equipo porque no tuviste los pantalones para autonominarte. Padrino, tranquilo, padrino. Relate. Haz tu trabajo hasta el viernes. Yo solo te digo que en realidad la práctica brinda confianza. Si tu equipo, más hoy que las pruebas eran en pareja, tienes que practicar. La práctica te da confianza para fallar práctica en el estrés. Vamos a hablar de prácticas, con todo respeto, hermano. Así vamos a hablar de prácticas y de usar las pruebas y de competir en ellas. Pues yo creo que en la primera y la segunda temporada no hiciste nada de eso. No estuviste presente en todas las temporadas. Independientemente de eso, estuve ahí. El hecho de que tú tengas más experiencia que yo, no te dice que puedes tener... Ya tú tienes tanta experiencia como yo. Independientemente de eso. Yo no tengo ocho temporadas. No me sigan librando con eso. Yo tengo dos temporadas. El punto es que el equipo amarillo en realidad, siendo inteligente, tenía que nominar a una mujer. ¿Para qué? Para tener la opción del día miércoles y jueves. La opción está dentro de las probabilidades. Está dentro de las probabilidades. O sea, que si no vienes, no practicas, van a seguir perdiendo. Hazte responsable. La responsabilidad. Usted no sabe qué responsabilidad. ¿Qué clase de ser humano pone a una mujer por delante de él? ¿Ser humano? ¿Ser humano qué es? Sabiendo que tú eres el responsable de la pérdida del día de hoy. ¿De qué estás hablando? ¿No estás hablando de nada? ¿No sabes? Ese es el punto, el color amarillo. Para que entiendan todos de qué estamos hablando, no es que queríamos nominar a una mujer. Porque sí, en realidad nos beneficia más. Nos beneficia mucho más. No ir todos los amarillos que tenemos porque ya van a nominar a todas las rojas. Porque ya siguen mujeres a nominación. Quedan dos días. Piensen en eso. Si no iba ninguna mujer, ya las otras nominaciones iban a ser femeninas. Nos íbamos a enfrentar entre hombres amarillos y tenemos una probabilidad de que se vaya un hombre amarillo. Andrés, te puedo hacer una pregunta. Te puedo hacer una pregunta. ¿Me permite hacer una pregunta? El día de hoy el equipo amarillo perdió por tu culpa. ¿Sientes tú que fue responsabilidad tuya? Casi me caí, casi me fracturo, pero está bien. Por mi culpa. Está bien, por mi culpa perdieron. No, o sea, es una pregunta. No tengo ningún problema. El spray mágico. Te hubieras echado el spray mágico, no te preocupes. Para mí no, para mí no. No perdieron por mi culpa. Fui uno de los elementos que actuó mal. Hoy mi intertivo dijo algo. Que por él no anotar los aros, él siente que el equipo perdió por él. Claro, yo he sentido muchas veces que por mi culpa ha perdido mi equipo. La pregunta que te estoy haciendo es hoy. Hoy vayamos muchos. No hice este yo. Alejandro tampoco. A yo más si le cayó la bola. A todos, a todos vayamos muchas veces. Las mujeres fueron demasiado, las mujeres rojas fueron demasiado precisas. Punto. Eso se debe a la práctica. Eso se debe a la práctica. Es un trabajo de anterioridad. Es obvio que le va a ir bien. La chica nueva. Pero si hay nuevos elementos, nuevos competidores. ¿Por qué le echa la culpa a ella? Ella estuvo aquí para practicar. Es normal. Yo me voy a comerme el dulce de Vanessa. Vanessa, me pongo el dulce. Control, control, control. Gente, el día de hoy hemos terminado nuestra sesión del dual. Recuerden que la hermosa Vanessa está de cumpleaños. Y demándale muchos saludos a Vanessa que está de cumpleaños. Llegó a la hermosa edad de 34 años. Así que bueno. ¡Felic cumpleaños, Vanessa! Así es. Y se ve de 19 porque ella es una super mamia. Así que ya saben. Escribanle a Vanessa a 7. Mañana a las 3 y 45. A través de telemetro.com. No fuimos. Por favor, si todo el mundo la sigue. Tiene como 200 mil seguidores. Y venimos mañana de vuelta a las 3 y 45. Voy a estar por el dual de calle 7.